Seguramente la intención de ustedes es que mucha gente venga a visitar esta muestra y también las escuelas, ¿no? Sí, la idea es que toda la gente que le interese que venga, que ahí a lo mejor es una muestra muy sencilla, o sea, no van a encontrar un cañón, no van a encontrar un barco, un avión, ¿no es cierto? Pero bueno, van a encontrar utensilios justamente de los que ha traído David y nuestra experiencia, digamos, contada a lo mejor en resumido, digamos, en unas hojitas que a lo mejor van a tener que leer un ratito, pero bueno, es lo que le va a dejar como nuestra vivencia en Malvinas, que es lo que decía David, que son distintas, o sea, uno embarcado, otro en tierra, a lo mejor otro, entonces se van a ir encontrando distintas vivencias y cada uno, bueno, tuvo su forma de expresarlo y su experiencia. Y lo interesante es que vengan, que vengan los chicos de la escuela, que esto no se pierda, que es el mejor homenaje que le podemos hacer a los caídos y, bueno, que lo vengan a ver, que siempre hay algo interesante que van a encontrar y no perderse parte de la historia, creo que habla muy bien de la persona que estamos viviendo, ¿no es cierto? Que recordemos lo malo, lo bueno y que tengamos una idea de lo que pasamos como pueblo, que a lo mejor esto nos va a servir para cambiar la mentalidad en muchas cosas, para que la gente aprecie los valores que hay de la gente que encuentra todos los días en la calle, como hay gente que hace deporte, como hay gente que tiene distintas actividades y se destacan, bueno, a nosotros nos tocó vivir una experiencia hace 30 años, 31 años atrás realmente, en la cual, bueno, tratamos de que sepan cuánto nos costó y que, bueno, que por una cuestión divina podemos estar acá y contarnos, ¿no es cierto? Yo hago siempre una anécdota, que cuando yo fui a la escuela, no lo tuve ni a San Martín, ni a Belgrano, ni a ningún héroe para preguntarle, o a nuestros próceres, para preguntarle cómo fue la historia. Bueno, hoy acá los chicos tienen a 4, 5, 10 veteranos acá en la zona, que, bueno, le pueden contar, no le van a contar toda la guerra a lo mejor, pero sí sus vivencias y que, bueno, de ahí pueden sacar sus conclusiones y pueden sacar material y conocer parte de la historia, ¿no? Es un espacio para reflexionar, ¿hasta cuándo está disponible para ver la muestra? Hasta el 28 de abril. Bien. Invitamos a la gente a que participe y venga a conocer todas las muestras que presenta acá en el centro. Nada más, ya está todo dicho, así que mi compañero acá yo.